Tírame si estás sola y ellos que cojan las horas Capta mi atención de cualquier forma Es imposible que no responda Tu cuerpo me llama, yo siempre contesto Si pa' mí se pone, no pongo pretexto Si me necesitas, tú sabes que me presto Va a ser muy difícil que otro ocupe tu puesto Tu cuerpo me llama y yo siempre contesto Si pa' mí se pone, no pongo pretexto Si me necesitas, tú sabes que me presto Y va a ser muy difícil que otro ocupe tu puesto Y yo te apuesto que no habrá otro como yo Pa' hablar mi hora de excusa, cogen y que conmigo soñó Me envía texto Las cartas, alguien le leyó pa' mí que me hizo brujería Y bendito sea el señor que sucedió Sexo pidió No hay que se mueva como ella, en mi opinión La movie and play Se la vivió Nadie la va a poder ver como la vi yo Su cara vale un millón de los problemas Se olvidó, mami, no quiero, baby Pichao' él solo ponte al baby door Me acuerdo cuando yo pichaba del leído me dejó Dijo que no hablaba mucho, que de frente era mejor Tu cuerpo me llama y yo siempre contesto Si pa' mí se pone, no pongo pretexto Si me necesitas, tú sabes que me presto Va a ser muy difícil que otro ocupe tu puesto Tu cuerpo me llama y yo siempre contesto Si pa' mí se pone, no pongo pretexto Si me necesitas, tú sabes que me presto Y va a ser muy difícil que otro ocupe tu puesto ¿Qué sucedió? Sexo pidió Sexo pidió La movie and play Se la vivió Ve, 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 ve ¡Gracias!